Te voy a enseñar la manera correcta de desinfectar las fresas y qué hacer para que te duren por mucho más tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un kilo de fresas. Lo que voy a hacer primero es llevarlo a un recipiente y ahí voy a agregar todas las fresas y después le voy a echar agua. Después de eso le vamos a echar vinare de manzana. Sí, oíste bien, vinare de manzana. En esta ocasión yo voy a utilizar esta. Y si en el momento no tuvieras, puedes utilizar vinare normal, ya sea el vinare blanco o en todo caso el vinare tinto. Para un kilo de fresas le tenemos que echar dos tapitas. Ahora esto lo vamos a dejar reposar por 15 minutos, ¿ok? Después volvemos. Después de que haya pasado los 15 minutos vamos a tomar las fresas y lo vamos a pasar a otro recipiente. El vinagre de manzana o en todo caso el vinagre blanco tiene la propiedad de desinfectar todas las frutas, no necesariamente las fresas, sino todas las frutas en general. Ahora sí, después de haber retirado las fresas, lo vamos a lavar por varias veces. Bueno, yo en este caso lo estoy lavando por tres veces. Y miren, de esta manera tenemos que hacerlo. Tenemos que lavar cada fresa, cada fresa. Retiramos el agua y volvemos a lavarlo. Hacemos el mismo procedimiento. Muy bien, después de haber hecho todo esto, en la mesa vamos a poner una toalla. Y encima le echamos todas las fresas. Antes de llevar a guardar las fresas, lo tenemos que dejar secar por lo menos media hora. Y si no tienes tiempo porque estás apurada, lo puedes secar ahí mismo, o sea, con la misma toalla. Pasado la media hora, las fresas ya están bien secas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un recipiente y le vamos a poner una tela. En esta ocasión yo le estoy poniendo este. Y encima le vamos a poner todas las fresas, trate de que esté bien ordenado. Y por favor que no tenga nada de agua, ese es el secreto para que las fresas te duren por mucho más tiempo. También es importante que sepan que en el recipiente que van a guardar las fresas tiene que tener tapa. De esta manera no le entrará nada de aire. Y ahora sí lo llevamos a nuestra nevera. Esto te va a durar aproximadamente entre una semana. Y bueno, espero que les haya servido esta recomendación de cómo guardar las fresas y cómo hacer que te duren por muchos días. Bueno, yo me despido y conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, cuídense.